Julia hace años que padece artrosis. Le afecta a diferentes articulaciones, pero especialmente a la rodilla derecha, de la que se suele quejar. Para mujeres como ella, mayores de 45 años y que han llegado a la menopausia, se ha organizado este taller informativo en Alcoy. La impulsora, una de las enfermeras del Hospital Virgen de los Lirios, explica el objetivo principal. Hay que educar al paciente en su propia enfermedad y sobre todo formarlo en un paciente preparado, que sea activo y que a lo largo de una serie de talleres se convierta en un paciente experto en su patología. La de hoy es la tercera sesión del taller. En la primera parte se ofrece información sobre la enfermedad, sobre su cronicidad y sobre algunas de las claves para reducir los inconvenientes que acarrea. Yo pensé que se ha de transmitir, vos te testa malaltía, artrosis, le fará mal y te que aprender a combatirlo y a cuidarse. Y sobre todo, sobre todo, preparar el sistema sanitario y el que habríamos de hacer es potenciar actividades como aquestes y colectius como esa enfermería. Precisamente, enfermería es el colectivo preferente para educar en salud. Se trata de mejorar la dieta y sobre todo bajar peso y reducir la presión sobre las articulaciones. Con ejercicios como los que practican hoy, se consiguen resultados. Nos ayuda a tener buenos hábitos, los cuales, pues claro, siempre tenemos momentos, pero con ello tomamos menos medicación y nos da mejor calidad de vida. La gimnasia nos ayuda mucho a tonificar las articulaciones y que podamos llevar una vida un poco más decente. Aparte, es mejor el taller, cuanto menos calmante es mejor. En el caso de las mujeres, la artrosis prevalece en rodillas y manos, mientras que en los hombres aparece de forma más común en la cadera. Y levantando.